Que es bienvenido, el alma me lo agradece Mientras se va el amor, y la amistad se detenga Y si tu refrán por un siglo, no hay mar que por tiempo venga ¡Vamos todos! Aunque beber me hace mal, que dije, no más por este momento Te verás tan especial, por ti, por ti, solo por ti Esta se va pa' dentro